La fuente de llavajos se encuentra en la calle baja, en la parte oriental de Cañas. Se trata de una fuente de pequeñas dimensiones de planta rectangular, que consta de dos cuerpos. En el primero se encuentra el pilar, construido con tres sillares de roca caliza, los cuales se encuentran pulidos por la acción erosiva del tiempo. Sobre este cuerpo se halla un frontón rectilíneo, bajo pequeña moldura, en donde hay tres caños de roce. Al ser agua que baja directamente de Sierra Nevada, es frecuente encontrar, sobre todo en verano, a gente llenando botijos y otros depósitos de agua. La música de las mozuelas es una tradición cañareta muy antigua, que se celebra cada 28 de diciembre. Los mozos del pueblo hacen una ronda nocturna por todo el pueblo cantándole a las mozuelas. Se acompañan de guitarras, bandurrias, acordeón e instrumentos de percusión como la botella de anís, el almirez o la bandereta, interpretando la música de las mozuelas, una forma musical autóctona. Cantan versos de todo tipo, unos más románticos, otros más graciosos, algunos de ellos improvisados para la ocasión. A la mañana siguiente, los mozuelos hacen otra ronda y esta vez se unen las mozuelas a la fiesta, que acaba en una comida popular en la plaza del pueblo. Algunas de las coplas más famosas son, de los juncos nace el agua, de los álamos el viento, y de ti mi dulce dama, amores y pensamientos. La aceituna en el olivo, si no se coge se pasa, y yo te digo a ti niña, ¿qué haces que no te casas? Asómate a la ventana y dale luz a la vega, que digan los labraores, ya tenemos luna llena. Eres más bonita niña, que la nieve en el barranco, que el clavel en la maceta y la azucena en el campo.